Bienvenidos al canal, hoy estamos con un video más y en esta ocasión vamos a instalar un mejorador gráfico que en si concierne al programa llamado RedShot para el juego Farming Simulator 19 Recalco que este videojuego pues en si aplica para los juegos originales y para los juegos piratas, en la descripción voy a dejar ahí un link escondido para aquellos usuarios que quieran descargarlo No puedo poner la palabra descargar o la palabra crack porque si no ya existe una búsqueda en Google y por tal motivo los autores pueden identificarlo con dicho texto y me pueden banear el video Bien, con respecto al mejorador gráfico descargan así, van a encontrar en si este archivo que pesa 15 MB y aquí tengo la ruta del juego base del videojuego En esta ocasión aplica para el juego original o modo pirata porque aquí tengo ambos pues la copia y el original Bueno, para los juegos originales simplemente se van a Disco Local C, Archivos de Programa X86, a la carpeta llamada Steam que aquí la tenemos y también seguidamente la carpeta llamada Steam App Por último la carpeta Comu y aquí tenemos todos los videojuegos que hemos adquirido en la tienda de Steam Bien, en esta ocasión yo lo he hecho así porque ya he decidido guardar los videojuegos aquí para no tener varias rutas Aquí tengo el Farming Simulator 19, una copia que este es el juego pirata, lo abro y nos vamos a la carpeta llamada X64 Bien, aquí con respecto al mejorador gráfico vamos a dar clic secundario Extraer Y se extrae esta carpeta dentro con la carpeta X64, igualmente les he puesto así para que no se confundan porque va dentro de dicha carpeta Bien, una vez aquí con los archivos, este archivo llamado JanRed simplemente lo copian y lo van a pegar dentro en la base del juego Aquí como pueden checar simplemente lo pegan, en esta ocasión voy a reemplazar los archivos en el destino Y en si copian nuevamente todos los archivos y ahora si los pegan dentro de la carpeta llamada X64 Y los vamos a pegar aquí, listo, vamos a reemplazar los archivos en el destino Y listo, ahora si ya vamos a ejecutar el videojuego Una vez que ya hemos iniciado nuestro videojuego, como pueden checar aquí tenemos ya los cambios Se activa automáticamente pero en si para visualizar los cambios es la tecla Insert del videojuego Como pueden checar y para tomar fotografías es la tecla Imprend Pansi Se van a guardar en el directorio que ya les estaba indicando, ahí en la ruta del juego base y en la carpeta Imágenes Bien, vamos a salir de aquí y visualizar el entorno No, vamos aashing esto No, nunca mines ni los dejlos Más meto aquí, vamos a decirle a unos martes No, vamos a poner la montaña Bueno, hasta aquí dejamos el video, como siempre cualquier duda en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video tutorial. Saludos a todos.